y hola que tal amigos youtuberos aquí su amigo Nectose continuamos con el gameplay de Crash Manicoot bueno no se si esta sea la ultima parte del video tal de si tal de no vamos a ver así que nos hemos quedado en Nitrous Brio, Nitrous Brio creo que es el jefe no? creo que si no me equivoco es el jefe pucha madre a ver vamos a ver como nos va vamos allá ahí 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 ok vamos entonces a ver que haces que haces? ok que es eso? un moco un moco que es eso? a ver ah ok eso le quita vida ok ya listo ok seguramente es Nitro ok lanzo dos esta vez dan tres saltitos como que se quedan quietos ok ya listo ok le quito vida ahí ay 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 aguanta aguanta tranquilo amigo oye tranquilo viejo un moco tres que se quedan quietos oye lo estoy haciendo bien eh? lo estoy haciendo bien ok y ahora que? ok que fue? huaphuap se volvio un gol eso Ah, ok, listo, en la cabeza Toma Uno más, uno más, uno más Parece ver esa cosa ¡Oh, sí! ¡Uy, lo que lo logré como si las weas, esto! Muy bien, vamos a la siguiente, entonces Muy fácil, ¿eh? Pensé que iba a ser más difícil ¡Vala! Muy bien, sí me acordaba algo Me acordaba algo de este jefe Muy bien, vamos al siguiente, el laboratorio A ver Ok Y activa muchas cosas Ok, un bonus Eso es ¡No, no te muero con la electricidad! Ya que salte y me voy a la misma Eso es Ok, vamos No, 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 espera Casi, casi los frego Espera, espera Ok Ahí Está, me dio un moco amarillo Bueno, me lo pasé Eso Ok Uy Uy, tenete Puta, casi lo golpeo Lo iba a golpear y iba a salir volando De suerte que lo Que salte, si no Ok, vamos Listo Una vía aquí Eso es Ok, bonus Vamos a ver qué tal es este bonus Ok Ok Ay, no Me caí Ta madre ¿Por qué? Me fui por un costado Seguramente Ni cuéntame Ni modo Hace lo siguiente Oye, este que Que desgraciado Ahora con electricidad ¿Qué? Ay, se ponía Científicos locos Tenían que ser Eso es Otro moco Maldito Eso es Eso es Ahí, este me lanza Su mamá Ay, no sé Pero Ay, ay, ay Ok Seguramente Seguramente Está debajo De esa cosa A ver Me voy a poner acá Ahí está Ya sabía Ya, ya sabía No, no, no Espera Espera, eso es como la anterior No, no Ah, demonio Otra vez, otra vez Espera, espera Ahí Eso es Golpeamos este Chao ¿Cuántas vidas tengo? 43 Ok No me quiero morir Sinceramente Un moco Eso es Acá recuperamos vidas Estoy haciéndolo bien Estoy haciéndolo bien Oh Oh, espera Espera, espera Espera, espera No me quiero morir Oh, eso es Lo logré Lo logré Lo logré Oh, sí Oh, perfecto Y saqué perfect Y una gema Sin querer queriendo Ah, sin querer queriendo Oh, me dieron para guardar Ay, qué suerte Saqué una gema Ah, ya Ok Las gemas entonces Claro Consiguiendo todas las Todas las cajas Oye, no puedo creer Que acaba de hacer Un perfect ahí Oh Bueno, vamos a la siguiente The Great Hall El gran salón The Great Hall Vamos a ver cómo es esta Ok ¿Eso es todo? ¿Qué? ¿Eso es todo? ¿Y ya? ¿Pasé al siguiente? No, en serio A ver, a ver Otra vez Quiero, quiero recapitular esto ¿Qué pasó acá? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y me caí Tamar ¿Por qué me meto Donde no debo? ¿Pero en serio? ¿Eso es todo? Qué raro Bueno, perdí una vida Sin querer queriendo Ok No me acordaba de esto No me acordaba de eso Buah Ese es el final Yo creo, ¿no? Doctor Neo Cortex Vamos a ver cómo nos va Creo que ya llegamos al final Y este video va a durar Poquito Bien poquito Ok Ahí, ahí, ahí ¿Qué? ¿Qué? ¿Ahora qué hago con este? Ah, ok El verde Ya, clásico que el verde O algo así De otro color Es que se puede golpear El azul no creo Ah, el azul va por el piris O dependiendo Toma Eso es Está fácil Está fácil Solo que debo esquivar Nada más todo lo que me lance Ok 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 Ah Demonio Esa sí no la vi venir Toma maldito Valtan dos golpes Pero a mí me quito uno Ya Eh, eh, eh Tranquilo amigo Ah, se me pasó una verde Eso Uh, un golpe más Un golpe más Uh, lo logré Le gané Le gané Estuvo fácil Oh, y recuperamos a la bitch Digo, a la Bueno, es una zorra, ¿no? Literalmente Eso creo, ¿no? Ah, su madre Ok No pensé que iba a ser tan simple Ah, y lo he terminado en menos tiempo Que lo normal Bueno Eh Vamos a ver Que es continuo con esto Seguramente los créditos Se van en el globo aerostático Bueno Muy bien Crash Magic Espero que les haya gustado este gameplay Sinceramente no pensé que lo iba a terminar tan rápido Sobre todo por ese nivel que ahí Era solo pasar a la plataforma y ya está, ¿no? Y bueno Espero que les haya gustado este gameplay Vamos a continuar con los siguientes El 2 El 3 El Crash El Crash Team Racing Y el Crash Bash también sería bueno que lo traiga Así que bueno Nos vemos en el próximo gameplay, amigos Chao Chao Vamos a terminar un poco Está cortísimo el video Vamos a ver qué sigue de esto Puedo apretar Start Ah, no Se pausó Eh No Solo sale Son de Computer Entertainment Productores Asistentes Calidad, ¿no? Mira, es de calidad De análisis Bueno, como está Como está chiquito el video Vamos a terminar de ver esto Espero que sea corto Los créditos Líder en análisis ¿No? Eh Testers En Liverpool Aquí chévere Gracias A Shuhi Utsumi Personajes de diseño Joe Pearson Soundtrack Como está Tato Mosika Es japonés Si de Estados Unidos Y de otros lados Claro Siempre es un equipo ¿No? Kevin Spears Siempre hay un Kevin Siempre Por todo lado Gracias Gracias a Skip Paula Blablabla Blablabla Kevan No Ok Kevan No mal En memoria de Taemin Kim ¿Quién sería? En copyright de 1996 Ya saben que esto tiene copy Si no Cagas Muy bien Eso es todo parece Vamos a ver si hay un videito final O algo así No, con esto terminamos Así que Bueno Espero que les haya gustado Estoy bien Y nos vemos un próximo día amigos Chao Chao Crashmático